Gracias, Presidente. Señor Jefe de Gabinete, buenas tardes. Yo lo que quiero es venir a alertar sobre una situación de manipulación que sospecho está realizando el Poder Ejecutivo sobre el artículo 4 de la Ley de Defensa al Consumidor. Mire, este año el DNU 27 del 2018 fue la única norma que modificó este artículo mientras duró el DNU porque como todos sabemos ese DNU se encuentra derogado. Pero recordemos la intención que tenía aquella modificación que era la de beneficiar a las grandes corporaciones permitiéndoles ahorrar costos de emisión de facturas y resúmenes en detrimento del derecho a la información de los consumidores. Permitía enviar las facturas y resúmenes vía electrónica salvo que el consumidor expresara lo contrario, lo cual está totalmente al revés de lo que debería ser. En este año legislativo, gracias al rechazo de aquellos quienes pensamos que el camino hacia el uso de la tecnología se traza generando oportunidades y no obligando a la gente a utilizar servicios que no tiene, fue como ese decreto en esa parte no prosperó. El decreto fue derogado y no tuvo tampoco expresión en otra ley como fueron otras intenciones del mismo. Ahora, si usted se fija en Infoleg, en el texto actualizado de la Ley de Defensa al Consumidor, el texto del artículo 4 de esta norma mantiene el mismo formato del decreto que está derogado, mantiene el formato del DNU. Cuando lo vi realmente pensé que se trataba de un error, por lo tanto emití nota al Ministerio de Justicia que me la contestó defendiendo este texto que consta en Infoleg, que es el texto del DNU derogado. Y entre otras cosas también me contestan que no es su función el de interpretar la voluntad del legislador. Emití también nota a la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor que por otro lado me contestaron que la interpretación del Ministerio de Justicia estaba equivocada. También se lo consulté a usted en una de las preguntas y usted me inclinó la balanza para el lado del Ministerio de Justicia. Yo quiero decirle, señor Jefe de Gabinete, que lo que usted nos respondió está mal. Y eso me hace sospechar en el uso de artilugios con el fin de seguir beneficiando a las empresas prestadoras de servicios en detrimento de los derechos de los consumidores, porque están sosteniendo el texto de una norma que está derogada. Lo sospecho porque fue clara la intención de tratar de sostener el texto de ese decreto el mayor tiempo que pudieron. Recuerdo la falta de quórum en aquella sesión de diputados en la cual se trataba el rechazo a aquel DNU. Recuerdo también el veto a la ley antitarifazos que este Congreso sancionó en uso de sus atribuciones, frente ante otras cosas las ganancias exorbitantes que estaban teniendo las empresas. Siento que en esta oportunidad también nos quieren hacer trampa con las normas que este Congreso sanciona. Ojalá me equivoque, señor Jefe de Gabinete. Y si es así, le propongo una solución para subsanar ese error que ha generado el Poder Ejecutivo. Y es que emitan en carácter de urgente, ya que le gustan tanto los decretos, un decreto aclaratorio donde a todas las autoridades del Poder Ejecutivo les queden claros que el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor no sufrió modificaciones por este decreto, salvo en el tiempo en que el mismo se encontró vigente. No solamente porque eso es lo que el Congreso ha sancionado, sino porque también va a subsanar esta situación en la que sospecho que el Poder Ejecutivo está apostando a la confusión para beneficiar a los de siempre. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.